A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 27 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que estén visitando constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando a los mercados. Comenzamos en esta ocasión con el índice MSCI Call Cap, que marca bajos volúmenes de transacción debido a la suspensión que presentó el mercado en las horas de la mañana. Su soporte técnico estaría ubicado en niveles de 1.300 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia que se mantiene en los 1.340 puntos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica diaria cercana a niveles de 38.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 35.500 pesos. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia alcista. La acción de BHI con un importante incremento en su volumen de transacciones, su soporte técnico se conserva en los 290 pesos y una resistencia técnica cercana a los 305 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá que no presenta operaciones que marquen presión en la última jornada, su soporte se conserva ajustado a los 27.000 pesos y una resistencia técnica demarcada en niveles de 29.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Celsia con un nivel de soporte ubicado en los 3.800 pesos, también ajustado a su promedio móvil de 200 días y una resistencia demarcada en los 4.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción de Cemento Zarago se ordinaría elaborando una vela tipo Doji. Su soporte técnico se mantiene en los 7.200 pesos, nivel que destacamos en el último informe y una resistencia cercana a los 7.800 pesos. Ante el nivel de soporte técnico, ahora sería su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, que mantiene su soporte ajustado a niveles de 1.800 pesos, nivel que detallábamos en el último informe, y una resistencia cercana a los 1.960 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que no presenta operaciones que marquen precio en esta jornada. La resistencia más cercana estaría ubicada en los 2.600 pesos y un soporte que se mantiene en los 2.300 pesos, también ajustado a su promedio móvil de 200 días. En este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que es otro activo que no presenta operaciones en esta jornada. Su resistencia permanece en los 67.700 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 60.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia ubicada en niveles de 30.000 pesos y un soporte técnico cercano a niveles de 25.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo. En este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de ISA, que mantiene su soporte ubicado en los 16.500 pesos y una resistencia cercana a los 18.160 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Mineros, que no presenta operaciones en esta última jornada. Su resistencia se conserva en los 3.650 pesos y un soporte técnico cercano a los 3.200 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico cercano a los 60.000 pesos, lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. Y como la acción cierra en máximos históricos, ya no cuenta con niveles de resistencia técnico. Para este periodo diario se mantiene una tendencia alcista. Por su parte, la acción de Preferencia Laval, que mantiene su zona de soporte en los 408 pesos y una resistencia cercana a los 430 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. En este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencial Bancolombia, que estaría elaborando Velas Tipo Doji, su soporte se mantiene en niveles de 33.000 pesos y una resistencia cercana a los 34.800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencial de Vivienda, que no presenta operaciones en esta última jornada, su resistencia continúa cercana a los 19.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 18.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo un movimiento lateral. La acción de Preferencial Grupo Argos, que conserva su zona de soporte cercana a los 11.400 pesos y una resistencia ubicada en los 12.500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Grupo Argos ordinaría, con un soporte para este periodo ubicado en los 17.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 19.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencial Grupo Sura, con un soporte técnico ubicado en los 19.800 pesos y una resistencia demarcada en los 22.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Promigas, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia se mantiene en los 7.800 pesos y un soporte técnico cercano a los 7.200 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva el movimiento alcista. La acción de Terpel, que conserva su resistencia cercana a los 10.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 9.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico con la acción de PI, que mantiene su soporte ajustado a los 69.200 pesos, y una resistencia cercana a los 73.500 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico, el cual también está cerca de su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista.